Más cosas. Dicen los expertos que los zumos son un imprescindible en una dieta sana. Precisamente sobre este producto, pero desde un sentido empresarial, se ha hablado esta tarde en la UCAM. En la conferencia impartida por el presidente de Fruselva y enmarcada en el ciclo de San Antonio Technologies, Xavier Martínez ha explicado cómo un empresario inmobiliario da el paso al mundo de la alimentación. Un cambio de sector que muestra el carácter emprendedor de este empresario catalán. Al final es trabajo, capacidad de trabajo en equipo y liderar un proyecto de personas. Lo importante en las empresas no son los productos, son las personas. Si las personas tienen las capacidades y tienen la motivación, podemos mover el mundo.